Muy bien, primer parcial. Vamos a cargar preguntas a esos cuestionarios. Aquí está mi primer parcial, tengo un número de intentos, modifiqué la fecha a solicitud del auditorio y tengo una fecha, o un límite, perdón, de tiempo de presentación de 30 minutos. Aquí hay un botoncito que me dice editar cuestionarios porque no tengo preguntas. Entonces le digo editar cuestionarios. Cuando le digo editar cuestionario, miren que él me dice aquí, ¿cuántas preguntas tengo? Cero preguntas. ¿Cuál es la calificación máxima que le voy a dar al estudiante? Entonces uno coloca ahí, si se califica sobre 10, 10, si se califica sobre 5, 5, sobre 50, 50. Bueno, yo aquí digo que 50, para no manejar decimales sino que se maneje una cifra entera. 50, muy bien, las preguntas van a quedar ordenadas al azar. Si yo miro esto, observen que aquí no hay preguntas pero aquí hay un botoncito que dice agregar preguntas. Cuando me dice agregar preguntas, me da unas opciones. ¿De dónde la quiere? ¿Quiere crearla usted o quiere sacarla de un banco de preguntas? Yo podría tener un banco de preguntas y de allá sacarla. O podría agregarla aquí en caliente, decir, no, vamos a agregar una nueva pregunta. Cuando le digo agregar una nueva pregunta, miren que él me da unas opciones de tipo de pregunta. Aquí hay muchas que de repente pueden ser útiles y otras que ni tanto, otras que no vale la pena ni siquiera mirar. Hay unas supremamente complejas y que únicamente nos pueden complicar la vida. Por ejemplo, una pregunta calculada es una pregunta del tipo, yo doy una fórmula matemática y ¿cuánto da la respuesta? A veces puede ser útil, a veces no mucho. ¿De acuerdo? Son solamente preguntas numéricas. O sea, yo únicamente puedo utilizarla para dar respuesta o para consultar acerca de un resultado de valor numérico. Así mismo puedo tener una calculada con opción múltiple, para partir de la opción de que es una pregunta de un resultado numérico, pero que tenga más de una opción para escoger. Calculada simple, es una pregunta calculada igual, los valores tienen que ser seleccionados de manera aleatoria. Emparejamiento, este tipo de pregunta es bastante agradable. Porque yo puedo colocar, por ejemplo, un ejemplo puede ser, por ejemplo, ciudades, departamentos. Y que él diga exactamente cuál pertenece a cuál. ¿De acuerdo? Ahí va haciendo el emparejamiento. Hagamos esa, por ejemplo. Entonces, vengo aquí a emparejamiento y le digo agregar. Cuando le digo emparejamiento, le dice, ¿dónde van a estar las preguntas? Entonces, van a estar ancladas a mi primer parcial o a todo el curso. Dejémoslas en todo el curso para que podamos reutilizar las preguntas de todos nosotros, ¿ok? ¿En dónde es el nombre de la pregunta? En categoría. ¿Sí ven dónde dice categoría? Por defecto. Ajá, por defecto. Por defecto y está el curso, ¿sí lo ven? O sea, quiere decir que esa pregunta se puede utilizar en todo el curso. Cualquier cuestionario que hagamos en cualquier parte del curso podría usar esa pregunta. ¿Sí me hago entender? Si yo le cambio eso y le digo por defecto en primer parcial, que es donde estoy trabajando yo, esa pregunta sólo se puede utilizar en primer parcial. ¿Ok? Hagamos eso. Digámosle que sólo en primer parcial. Nombre de la pregunta. Aquí no se complica en la vida. Los nombres de las preguntas no aparecen o no se utilizan. Entonces yo lo que puedo colocar ahí es un número. Primera pregunta. Enunciado de la pregunta. Ese sí se ve. O sea, eso es lo que va a ver el estudiante. Entonces aquí le podemos decir en el enunciado. Relacione los departamentos con sus capitales. Dos puntos. Entonces esto es lo que él va a ver como la pregunta. ¿Cuántos puntos le voy a dar a esa pregunta? Yo puedo hacer, por ejemplo, preguntas con menos puntos o con más puntos. O sea, yo puedo hacer una pregunta muy, muy fácil, sencilla de un punto o preguntas de doble punto. Esta, como es bien compleja, le doy dos puntos porque es más, pesa más que las otras. Si no, pues que todas pesen igual, dejamos eso por defecto, que es un número. Retroalimentación general. En la retroalimentación general yo lo que busco es darle a la estudiante el porqué de la respuesta. ¿Ok? Entonces, no, la respuesta es así por tal cosa. Es como explicarle el porqué. ¿Puedo llenarlo? No puedo llenarlo. En este caso no lo veo necesario porque pues es evidente. Pero en una pregunta, por ejemplo, de rellene, si podría colocar una retroalimentación. O en una pregunta de... En una pregunta de falso verdadero también, falso por tal cosa. O sea, retroalimento es por qué, ¿de acuerdo? Aquí me dicen... Miren que dice barajar. ¿Qué significa ese barajar? Que no aparezcan siempre en el mismo orden. Puede que para uno el primer departamento sea Córdoba, pero para el otro el primer departamento puede ser Nariño. ¿De acuerdo? Entonces sí, barájelos. Respuestas. Entonces aquí me dice la pregunta y su respuesta. Si la pregunta es Cauca, ¿cuál será la respuesta? Popayán, muy bien. Si la pregunta 2 es Valle, ¿cuál será la respuesta? Si la pregunta 3 es Córdoba, ¿cuál será la respuesta? Pontería. ¿Qué sucede si quiero más? Aquí puedo agregar otros. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a decirle, miren, aquí hay agregar 3 más. Agrego 3 más porque necesito colocar más. Miren que ahora están las 3 que ya había colocado y aparecen 3 más. No tengo que usar esas 3 más. Puedo usar una más o dos más. Él me pone 3 por si necesito. ¿Ok? Entonces aquí pregunta 4. Coloquemos por ejemplo Antioquia. Hay un botoncito. En la parte de abajo hay un botón que dice 3 más conjuntos de... Listo. Antioquia y respuesta Medellín. Ya, con esas 4 me parece suficiente. Entonces no voy a utilizar ni la pregunta 5 ni la pregunta 6. No pasa nada. Ahora, cuando he terminado de diligenciar esto le digo guardar cambios. Al darle clic en guardar cambios, él me va a devolver a mi cuestionario. Pero miren que ya hay una pregunta. ¿Sí la ven? Sí, por favor. No, guardar cambios. Solo el botón, en la parte de abajo el botón de guardar cambios. Gracias. 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 Listo. Listo, muy bien. ¿Ya todos tienen la pregunta? Sí. Están aquí, ¿cierto? Miren, si quisieran cambiarla, ojo con esto, no le vayan a dar clic, pero en este piñón que aparece aquí la podrían cambiar. Si quieren ver cómo les está quedando, aquí hay una lupa, ¿sí la ven? Pulsen esa lupa. Aquí, aquí, aquí al finalizar la pregunta hay una lupa, pulsenla, y ahí ustedes pueden ver cómo les aparecería. ¿Sí lo ven? Usted aquí escoge, aquí escoge, aquí escoge, y aquí escoge. Como docente, usted puede cerrar la vista previa, enviar y terminar. Si le digo enviar y terminar, él ya me muestra cómo fue el asunto, la pregunta. Si quiero comenzar de nuevo, le digo comenzar de nuevo. ¿Para qué es esto? Para que usted pruebe si la pregunta quedó bien o no. ¿Ok? Mire que me borró todo para empezar. Si ya no quiero ver más, si quiero rellenar con las respuestas correctas, doy clic aquí, y él me las rellena automáticamente. Como les digo, ustedes son los profesores y pueden hacer eso. El estudiante lo único que puede hacer es responder. Ya. ¿Ok? Listo. Cuando ya termine de hacer las... Cuando yo le pongo las... Ah, ok. Puede ser en rellenar respuestas. Cuando le digo enviar y terminar. Recuerden que como nosotros somos los docentes, él no nos muestra calificación. Si es únicamente... Si yo quiero saber cuáles son las correctas, le digo rellenar con respuestas correctas y hago mi verificación. Si Córdoba es Montería, Valle de Escalia, Antioquia es Medellín. Perfecto. Está bien. Ya sé que mi pregunta no quedó con errores. Entonces le digo cerrar vista previa. ¿Cuántas preguntas tiene mi parcial en este momento? Una. Primera pregunta. Vamos a crear otra pregunta. ¿Cómo la creamos? Agregar una nueva pregunta. Hagamos eso. Ah, pero ya está. Señora. Voy para allá. Es que me apasionó que las capitales simultáneas son trabajo. Sí, sí, pero es un poquito complejo el asunto. O sea, utilicen emparejamientos y... Por ahora vamos a las partes simplecitas. Ya a medida que ustedes vayan profundizando en la herramienta van a poder hacer unos juegos un poquito más complejos. Pero por ahora... Señora. Sí, al frente les dice qué es y cómo se debe utilizar. Sí, ahí les definen para qué. Pero entonces, ojo, la numérica nos va a permitir especificar números o valores numéricos para poder trabajar una evaluación. Esa también igual nos puede servir o podríamos utilizarla para pues fechas, no solamente para resultados numéricos de operaciones. Opción múltiple es la más común de todas las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una de opción múltiple. Vamos a agregar. Llegamos aquí. ¿Dónde estamos? Por defecto en primer parcial, si lo ven. Nombre de la pregunta. ¿Cómo le vamos a colocar la pregunta? El número 2, porque recuerden que la pregunta 1 le colocamos el número 1. Bueno, enunciado de la pregunta. Esto es de opción múltiple. Entonces yo aquí formulo una pregunta. Coloco, por ejemplo, Simón Bolívar nació en... Dos puntos. Esa es la pregunta. Simón Bolívar nació en... La puntuación por defecto, digo que vale un punto también, retroalimentación. Yo ahí puedo escribir la respuesta correcta. Entonces coloco Caracas, Venezuela. En retroalimentación general, que indica que cuando el estudiante ya vaya a ver respuestas, a él le dice, la respuesta correcta era Caracas, Venezuela. ¿Ok? Y aquí me pide unas opciones. ¿Es una sola respuesta o pueden ser varias? Yo puedo hacer preguntas de opción múltiple con múltiples respuestas. O preguntas de opción múltiples con única respuesta. Entonces en este caso, es única respuesta. Se queda así, una sola respuesta. Barajar las respuestas. Sí. Elección 1. Yo aquí en la elección 1 coloco cualquier cosa. Supongamos que quiero colocar la respuesta correcta. Caracas. Como coloqué la respuesta correcta, la calificación a ese intento debe ser del cuánto? Del 100%. O sea, el que le dé clic en Caracas, Venezuela, obtiene todo el punto. ¿Ok? Listo. ELECCIÓN 2. Vamos a decir Bogotá. ¿Debe tener algún tipo de calificación? No. No, ninguno. Porque yo como le califico algo, sí está mal. Yo podría decir, no, lo penalizo porque es que está cerquita y le doy el 10% para irme ayudando. Pero no, 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 ninguno. No es una respuesta correcta. ELECCIÓN 3. Cali. No, vamos a trompar. Esto se llama bien Lima. ELECCIÓN 4. Quito. Tengo más opciones, pero no las necesito. Le digo guardar cambios. El botoncito azul del fondo. Guardar cambios. No, no, no. Guardar cambios. Y, ah, caray, alguien está trabajando en el mío también. Y aquí tengo la pregunta, miren. Simón Bolívar nació en... Si quiero ver cómo me quedó la pregunta, doy clic aquí, miren. En la lupita de esa pregunta. Y ahí me va a aparecer la pregunta, ¿cómo la va a ver el estudiante? Miren, Simón Bolívar nació en... Quito, Lima, Caracas, Bogotá. Digo, bueno, yo creo que es en Lima. ¿De acuerdo? Y le digo guardar. ¿Sí?